Decirle que mantenga todas las puertas cerradas y que no entre nadie. Hola, hola. A ver, pasame el 414 un cachito. Le siento un medio más pronunciado al 414. Listo. Estamos bien. Bueno, chicos, un placer verlos siempre. Después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo, Ricardo. A ver, qué lindo no arrancar preguntando para cuándo un tema nuevo. Qué suerte. Qué lindo que ya esté este tema nuevo que ya está en las tiendas digitales. Que mundo ganado. Que me gustaría saber de dónde viene la composición, si la música y la letra se hicieron juntos. Si era algo viejo que reflotaron ahora. Es una idea que empezó a aparecer en esas tocadas y quedó ahí durante un par de años. Y en un momento empezamos a ver todo lo que teníamos. Que hay un montón de cosas que van a ir saliendo. No como te dije hoy, como Sky todos los jueves, pero más o menos. Aprovecho para decir que el disco de Sky está buenísimo. ¿Te gusta lo que está presentando Sky? Me encantó. Muy bueno. Y en un momento, bueno, juntamos con el cóndor, hacemos una letra para esto. Y ahí está la mesa. Nos sentamos con un grabadorcito y le hicimos la letra a la canción para ya dejar de... Digamos, para que tenga un sentido. Y ahí la terminamos de armar, pero ya con la letra. Nunca hicimos eso. Siempre terminamos la música hasta el último punto y ahí le ponemos la letra. Esta vez yo necesitaba cantar lo que estaba pasando. Yo te espero en un valle de almas del fuego sagrado, ancestral. Yo te espero bañado de luz, pintado de gloria, despojando el mar. Yo te espero. Está claro que es lo que decían siempre, ¿no? Cuando tengamos algo que decir, lo vamos a decir con música, ¿no? Y llegó el momento de decir algo en este tema que dice mucho, ¿no? Que habla del mundo robótico, de la tecnología, del norte, de los sueños, de los anhelos, ¿no? Una letra completísima, bien divididos. Y de la tierra. Pasa por ahí un poco. Por suerte, todavía hay lugares donde no hay asfalto. Es verdad, pisar la tierra. Eso de pisar la tierra, hoy me lo decías, ¿no? Que no hace falta irse a 100 kilómetros para pisar la tierra. Si vivís entre el cemento andando a una plaza, ¿no? Con eso alcanza. Quizá, me lo dijo una vez hace muchos años una persona. Cuando quieras hablar conmigo, descalzate y toca la tierra. Es decir, ¿te parece? Y sí, funciona. Hablamos con Ricardo, ¿no? ¿Le genera presión el hecho de presentar una canción nueva después de casi 10 años? No. Después de esta canción seguramente va a venir otra. Y después de esa otra va a venir otra. O sea, al contrario. Sí, nos da muchísima felicidad, obviamente. Es una lindísima canción que hizo Ricardo. Ahí le hicimos, bueno, la letra. Pero a mí me encanta y me parece oportuno después de un tiempo... Prudencial. ¿Qué sé yo? No es una palabra. Nunca se sabe. Una palabra educada. Qué sé yo, algo. Pero nosotros venimos acá y nos juntamos para hacer esas cosas. Así que si apareció esto, seguramente va a haber más. Bueno, hay que decir una cosa. Que casi 9 años en un tema nuevo, más allá que grabaron haciendo cosas raras. La foca, se podría decir también, que tiene mucho de novedoso. Pero no pararon de tocar. En ese sentido, ¿no? No prefirieron los escenarios, las giras, porque no pararon de verdad en los últimos años. Sí, a veces es como que es tan divertido lo otro. Y nos gusta salir y por qué no fuimos a esta provincia y por qué no fuimos a aquel lado. Y por qué no nos quedamos un ratito y hacemos una canción. Entonces, la premisa ahora cambió un poco y es como venir acá a tratar de darle forma a algunas cosas que hace muchos años que están ahí guardadas. Muchos años. Porque en todo este tiempo no es que no hicimos nada. Hay, no sé, 100 ideas ahí entre las cosas que tengo en mi casa y lo que está grabado acá. Hay mucho material. Es ese rato de decir, che, vamos a darle forma a esto. De focalizar, ¿no? De conectar. ¿Cuándo te llega la canción a vos? Nada, tuviste que poner ahí, ¿no? La bata. ¿Cómo te llegó y cuál fue tu primera impresión? No, es como dijo Ricardo, eso estaba tocado hace dos años, creo. Sí, más o menos. Que no creo que salió. De esas tocadas así, claro. Creo que estaba ahí en las primeras, habrá quedado de las primeras tocadas y siempre nos pareció que estaba bueno. Sí. ¿Se había destacado del resto? Nos gustaba, sí. Es que había una melodía que... Estaba más armada, claro. Claro, la melodía salió así porque, claro, en mi casa agarro una guitarra acústica y hago como ese ejercicio de hacer melodías. Entonces, cuando llega el momento que nos juntamos, aparecen esas cosas que están ahí y la que va con esos tonos termina sonando. Esta cayó casi entera, así tal cual está desde la primera vez que la tocamos. Yo te espero. Yo te espero. Yo te espero. Y más lenta, ¿qué sería? No, no, no. Porque la verdad es que no sonaba más lenta, así ser más lenta. ¿Sin ser por eso? ¿Estaba bien? Sí, bueno, eso nos obliga a todos, entonces, vamos. Listo. Empiezo, sí. Empiezo con el rubro. Descanso en el barro, en la pancha y en el sol. No te ven la suerte de un borobón. Ojo con esta toma, yo les dije, hagan la toma más chiquita que les va a quedar buena, yo les dije. Sí, está buenísimo. Está bueno, ¿viste? Este tema me da la sensación que lo trabajaron como un disco. Exactamente, tiene la energía de un disco toda concentrada en una sola canción. Lo hicimos así en una jornada de tres jornadas, lunes, martes, miércoles, pensando en esos espacios necesarios, es decir, primero lo tocamos, no sé, cien veces acá, buscando el sonido de cada uno, tratando de aproximarse al sonido final. Cuando llegó el día de la grabación, teníamos como bastante resuelto la parte de audio. Entonces fue como dedicarle todo ese día a grabar la base. Hoy, Ricardo, vos contabas que buscaste un sonido especial, ¿no? ¿Un equipo o un bajo especial? No, especial, no, son mis cosas, las cosas de siempre que las arrimé un poco más. Pero dame el nombre para el músico que quiere saber con qué grabaste, el detalle. La precisión rojo, enchufada en un Marshall MK del año 70, que excita una caja de ocho parlantes de 10 pulgadas, ampeg, también de aquellos años. Y así suena, ¿no? Sí, hermoso, porque además... ¿Y vos con las guitarras que hiciste? Porque tienes el solo también... Quiero agregar que es un equipo de guitarra. Bueno, si enchufas un teclado... Yo te lo quiero decir, no importa, Cóndor, tomalo como quieras. Claro, Cóndor, o sea... Amplifica lo que enchufes. Pero reconoce, no, pero es un equipo de guitarra, nació como equipo de guitarra. Dice bajo, dice... Dice guitarra. Pero ya muchos bajistas en los años 70 usaban un equipo Marshall para amplificar... Si no la gana, la empata, ¿eh? Las revistas de... ¿Cómo se llama la revista? ¿Guitarristas y bajistas? Claro. ¿Dónde está la revista de los bajistas? No, ahí no es. Es genial. ¿La guitarra, cómo la trabajaste? Bueno, tiene un solo muy mollo el tema. Y también tiene unos sonidos de guitarras que para el erudito o para el que sabe de guitarras, ¿qué le puedes contar de cómo la trabajaste, el sonido de la guitarra? Sí, trabajé con una guitarra rítmica, una guitarra Gretsch Rockjet, también así por los 70, con un amplificador box, eso fue la parte rítmica. Y el mismo amplificador box que es hermoso. Amplificador de guitarra, como el de Cóndor. Guitarra también, del año 60 y pico, sí. Una cosa vieja que por suerte suena y respira. Ahora, ¿cómo hacer sonar también la batería? Te voy a preguntar, Catriel, el rock es el rock. Hace 60, 70 años, pero se nota, si escuchás grabaciones, que se mantiene la esencia del rock, de una canción de rock, pero que se le busca, usando instrumentos y equipos del 70, se le siguen buscando con la tecnología sonidos, ¿no? La batería, ¿cómo la trabajaste? Un bombo de guitarra también. Un bombo de guitarra. No, en realidad, cuando estaba demeado el tema ese que escuchábamos y nos gustaba, tenía una batería muy ambientosa, como muy rústica de ambiente, pero el tema para mí sonaba muy Floydiano. Y entonces la batería me la imaginaba esa cosa que tuvo Floyd de ser la primera banda que tuvo un sonido de batería más moderno, en un punto más fino, ¿no? Esa cosa ambientosa que se usaba. Entonces tenía una contradicción. Me gustaba eso, que estaba ahí en ese demo, pero a la vez digo, lo llevo a algo más moderno. En el camino, Diego empezó a tocar con ese bajo distorsionado. La guitarra de Ricardo era muy rajeada también, con mucha personalidad. Y no me quedaba tanto esa batería medio Floydiana. Entonces quedé en un híbrido de ese demo medio ambientoso y algo con un poquito más de calidad. Y terminé usando la batería grande que uso siempre. En un momento pensé usar una batería más chica y terminé usando más grande. Y por ahí con algunos más cuerpos de lo que uso yo siempre para darle una tonalidad a los Toms. Esa cosa también Floydiana de los Toms, ¿viste? Con más cuerpos arriba del bombo que lo que uso yo, que uso un solo Tom arriba. Ah, y otra cosa. Está muy larga la entrada. Tiene una vuelta de más. Porque ahora quedaron las dos cosas. Está la introducción y las dos vueltas. ¿Por qué no las metemos como no de feindim? No, ¿no? No, no. Sacar una vuelta y entrar en el segundo. Borrar la entrada de la batería, digamos. Sacar la parte rítmica, sacarla de ahí, del comienzo. Así el film queda natural como yo lo toqué. Pegado a la base. ¿Quieres sacar el rulito ahí o es una locura? La clase t guardia. Pe poder, pe poder, pe que puede ser una locura? ¡Gracias! ¿Una más chiquitita? Sí Lo ponemos una vez más y ya le gusta ¿Tema ya sale a la cancha a partir de que ya lo conocemos? ¿Ya está para tocarse en vivo? Sí, claro El 3 de agosto seguramente que va a ser el gran Rex Lo vamos a tocar Tenemos muchas ganas de que esto suene en un teatro Después sonará en el Teatro de Flores, como siempre Después les metemos todos No importa, pero es como el momento de la entrega ¿Querés que debute en un teatro? En un teatro como en la calle Corrientes Sí, así como quisimos que Amapola debute en Tilcara Esto amerita un teatro A ver, ahora a tocar y a tocar Y a grabar también A terminar algunas canciones que tienen por ahí dando vueltas Van a hacer las dos cosas al mismo tiempo Tocar y grabar O van a optar por una a las dos En algún orden Al mismo tiempo va a ser complicado Porque tendríamos que armar el estudio arriba del micro Pero lo vamos a ir intercalando entre una tocada y otra Volver a juntarnos Porque también esto que pasó con el tema Te da más manija y decís, bueno, vamos a terminar lo que ya tenemos ¿Video? Sé que grabaron como un documental No sé si va a tener un video la canción O van a esperar más adelante cuando se transforme en un disco todo En mostrar un documental ¿Qué tienen pensado en cuanto a imagen? Hoy es importante la imagen Sí, también Hay un poco la estética De lo que es el ícono de la canción Que es ese chico con Así en patas Y va a ir por ahí Siempre me imaginé que esto llevaba más una animación Que una secuencia nuestra tocando Vos con tal de no actuar, ¿no? A vos te está a tocar Ya cuando hay cámara Yo he actuado en algún momento Y lo otro que estamos preparando Que por ahí es como lo didáctico Y lo que tiene que ver con el cómo Es un mini documental De cómo grabamos esta canción Con así secuencias interesantes Sobre todo para los músicos Condor, me cuesta Hoy vino a la radio Ricardo no le puede sacar Mantiene los secretos Contame las canciones que tienen ahí Trabajando De cómo vienen En qué proceso están Y te voy a Yo te voy a botonear lo que es Catriel, ¿eh? Bueno, Ricardo A ver, ahora que no hay sol Capaz Contame ¿Cuántas canciones están ahí? Voy a contar, a ver, Pepe Escucha Contale, contale No, hay así Hay un par de canciones más Dos más Por el momento Posiblemente vayan Un poco más O sea, son dos que ya saben Que tarde o temprano Saldrán a la cancha Te lo digo Hay dos que ya tienen la letra Y bueno Falta ahora Como acomodar esa última parte Le falta la billutería Pero está Que termine de bajar, ¿no? Exacto, sí Pero está Está en un 84,5% Ah, porcentaje altísimo Primera vuelta Primera vuelta 84 Chicos, un placer La verdad que son ¿Eh? Sí Lo dije yo Así que me hago cargo ¿Eh? Un placer, chicos Gracias por todo Y esperamos las canciones Y la emoción de hoy a la mañana Sí, mucho, muchísimo